Muy buenas gente, sean bienvenidos a los mods de la semana. Esta sección en la que hacemos un repaso rápido a los mods que han sido actualizados a la última versión del juego. Y sin más que agregar, ¡dentro vídeo! Esta mod nos permitirá lanzar todas las herramientas que tenemos en Minecraft Vanilla, simplemente presionando la combinación de teclas Alt más Q, y de esta manera nos aparecerá la barra cargando, y al llegar al máximo nos aparecerá un simbolito de más, y simplemente al soltarlo esta saldrá disparada. Simplemente para recogerla tendremos que pasar cerca de ella y regresarla. Esta también aplicará daño al ser lanzada, simplemente lanzándola hacia los enemigos o mobs neutros. Pero eso no acaba aquí, sino que algunas herramientas tendrán habilidades especiales, como por ejemplo el pico, que al ser cargado al máximo y lanzado sobre un bloque de piedra, por ejemplo, este se romperá y nos dará la piedra labrada. En el caso de la pala aplicaré de la misma manera, pero en este caso será en la tierra. Y el hacha sobre la madera. Además de esta peculiar mecánica nos agregará algunos encantamientos, como por ejemplo el de Throw, que en este caso aumentará el daño de la herramienta al ser lanzada sobre alguna entidad neutra u hostil. Concusio, la cual nos dará la probabilidad de que se nos aplique Nausea y Lentitude. Grounded Edge, que nos dará la probabilidad de que se nos aplique Debilidad. Return, la cual aplicará el mismo efecto que tiene el tridente con Lealtad, pero a una herramienta. Y por último tendremos una maldición, el Curse of Gravity, la cual si lanzamos hacia el aire, como la veremos a continuación, esta quedará flotando eternamente, a no ser de que nosotros subamos hacia arriba y le coloquemos un bloque cerca para que esta impacte y de esa manera podremos regresarla. Así que tengan cuidado con este encantamiento ya que les hará perder sus herramientas. Este mod se encarga de añadir dos nuevos biomas a la generación de mundo de la dimensión de Lent, dentro del cual podremos encontrar el Crystal Crack, este bioma en el cual será provisto de vida vegetal, pero que sin embargo podremos encontrar algunas criaturas como el Stalker, un bicho que anda en cuatro patas de un color negro y cuyo cristal que vemos en la parte superior, que de momento es de color verde, irá cambiando constantemente conforme se vaya moviendo. Así como también una serie de cristales, dentro de los cuales podremos encontrar los azules, verdes y rosas. Así como también una nueva piedra, la cual podremos encontrar de esta manera. El Azur Forest, que como su nombre indica será un bosque entero, muy provisto de vida vegetal, como vemos tendremos una nueva característica como los árboles, así como también césped y pasto en la generación del suelo. Y dentro del cual podremos encontrar una nueva criatura, la cual será la Spectral Fly, que como vemos serán una versión de las abejas que tenemos en el Overworld, pero dentro de Lent. Estas se podrán encontrar en su mayoría en las copas de estos árboles, simplemente irán saltando de copa en copa y de esta manera podremos encontrarnos con ellas. Además también nos añade una nueva criatura, la cual será un Purpur Golem. Un Golem que será hecho como con piedra del Ent, pero que sin embargo podremos encontrar en las partes bajas de las Ent Cities. De esta manera las irán protegiendo, así que tengan cuidado ya que hacen bastante daño. Los Chorus Squid, unos calamares que como vemos atacarán a los Stalkers, y los cuales se camuflarán con las frutas de Chorus. Además nos agregarán dos nuevas estructuras, las Catacumbas, entre las cuales podremos encontrar una nueva criatura, la cual se llamará Entombet. Las Ent Towers, estructuras las cuales en su parte inferior podremos encontrar algunos bloques nuevos, y que como vemos serán una gran cantidad de pasadizos, tal cual como si fuera un laberinto. Dentro de los cuales podremos encontrar un nuevo Spawner, el cual nos generará a los Hamelite. Esas pequeñas criaturas cuadrúpedas con bocas gigantes, y dentro de las cuales también podremos encontrar algunos cofres de loot. Este mod se centra en añadir 21 criaturas al Minecraft, dentro de las cuales podremos encontrarnos 15, que estarán 100% dependientes del agua, ya que estando afuera morirán. Que como pueden ver son bastante coloridas, y dentro de una gama bastante amplia, como vemos tenemos peces voladores, algunos cangrejos, algunas mantarrayas, así como también algunos calamares pequeños. También nos podemos encontrar con estos, que son bastante extraños, y los cuales no pueden estar junto con los otros, ya que estos matan a aquellos. Son bastante agresivos. Al morir estas criaturas, podrán soltarnos su respectivo pescado, y el cual servirá como alimento, simplemente pasándolo por el horno, y de esta manera obtener un alimento que nos nutrirá de una mejor manera. También nos podrán encontrar tres especies diferentes de caracoles, los cuales al morir nos soltarán su respectivo caparazón, y los cuales nos servirán para craftear algunos bloques decorativos. También dentro del drop posible al morir, nos podrán soltar bolas de slime. También podremos encontrar dos especies de cangrejos, los cuales también podrán encontrarse dentro de los océanos, pero que sin embargo no dependen 100% del agua para vivir, como los vemos aquí. Al morir esto nos soltarán sus respectivas tenazas, en su versión blanca y roja, así como también hueso molido. Tendremos una especie nueva de ave, la cual como vemos tendrá algunas variantes en cuestión de color, y que al morir nos soltarán tanto un tipo de pescado, en este caso el bluewi, así como también plumas. Dato curioso es que si lo tenemos cerca de donde haya peces, como en este caso tengo este gigante estanque, y los colocamos estos, automáticamente entrarán en acción. Es decir, estos intentarán comerse los peces que hay en su interior, y de esta manera aniquilándolos, como vemos aquí. También podremos encontrar a los moot hoars, que aunque dentro de su palabra en inglés se encuentre la palabra caballo, no podremos montarlos, o al menos eso es lo que yo he intentado y no lo he logrado. Pero que sin embargo al ser alimentados con su ammuker, estos podrán proquearse y de esta manera proceder a su crianza. Ahora en los desiertos nos podremos encontrar con una nueva criatura, en este caso los camellos, los cuales podrán ser domados simplemente dando clic derecho, de la misma manera que lo hacemos con un caballo convencional, y simplemente intentando una y otra vez hasta que este se logre. Y como vemos tendremos dos espacios, dentro de los cuales podemos colocar su respectiva silla de montar para poderlo controlar, así como también una alfombra. En este caso dependiendo del color que ustedes prefieran, y como vemos se le colocará de una manera bastante curiosa, y bastante interesante. Además también como los burros podremos hacer clic derecho en ellos con un cofre, y este se le colocará y de esa manera podremos tener un inventario extra. Los camellos son criaturas las cuales tendrán bastante más vida, dentro de lo que cabe, mayor resistencia, así como también irán un pelín más lento. Pero esto no es todo, si tenemos más de un camello domado como lo vemos aquí, simplemente acercándonos a él, montando uno de ellos, podrámos hacer que el otro nos siga, sin necesidad de utilizar una cuerda de por medio, de esta manera podremos hacer unas caravanas bastante más largas, y de esta manera aportar mayor cantidad de objetos dentro de los cofres, de una manera bastante más sencilla y fácil. Mencionar que para que esto funcione correctamente, todos los camellos tendrán que estar equipados con un cofre, o por lo menos eso fue lo que yo necesité para que esto pudiera ser posible. Este mod nos añadirá una nueva criatura, que lleva por nombre Chiyo, la cual podrá ser encontrada en los bien más congelados, o los que se encuentran cubiertos por nieve. Como vemos es una criatura bípeda, que lleva un color blanco, así como también que parece tener un fuerte pelaje. Como vemos estos se encontrarán de forma pasiva, frutos como papas o zanahorias, así como también una frozen truffle, o trufa congelada, la cual podrá ser utilizada para domesticar a estos pequeños seres. Una vez que estos seres han sido domesticados de manera pasiva, nos estarán soltando sus respectivas plumas. Pluma las cuales podrán ser utilizadas para crestear un nuevo bloque, así como también una nueva lámpara y una alfombra. Además, estas criaturas podrán ser equipadas con un suéter, simplemente colocándonos un bloque de lana en la mano de cualquier color, y haciendo clic derecho, este se le colocará de forma natural. Pero el uso de la trufa no solo queda ahí, sino que también podrá ser al pasar por un horno, convertida en una trufa normal. Y de esta manera convertirse en un alimento, o ser utilizado para crestear un muffin o un pastel, que como vemos aquí tenemos también el pastel colocado. Además nos permitirá crestear una taza, que como vemos podrá ser llenada con leche, leche con chocolate, o trufa. En el caso de la leche con chocolate, alta mano, esto nos proporcionará regeneración por 10 segundos, y velocidad 2 por 30 segundos. Y en el caso de la trufa, este nos proporcionará regeneración por 25 segundos. Este es un mod que agrega una serie de características nuevas al Minecraft. Como vemos tendremos algunas variantes de armaduras, bastante interesantes de ver, así como también algunas herramientas, algunos anillos, y algunas piedras especiales, que tendrán algunas cualidades. Así como también algunos hornos diferentes, y cofres, los cuales tendrán unas interfaces bastante curiosas de ver, y que no se entiende muy bien su uso, tan solo al verlas. Pero que sin embargo no me voy a centrar, en ninguna de estas características, ya que son bastante extensas, y en estos videos no me meto tanto en los mods. En la carga característica en la que sí me quiero meter, es en la de la transmutación. Que como vemos tendremos una mesa diferente, y una interfaz diferente. Pero antes de llegar a eso, vamos con una explicación pequeña. Y es que ahora, todos los objetos de Minecraft tendrán un valor, que como vemos en la parte inferior se muestra como un EMC. Ahora bien, si tenemos una característica en stack, nos mostrará su valor en el stack entero. Que como vemos en este caso, las varas de hierro, tienen un valor unitario de 96, pero en el stack completo de 64, que tenemos aquí, tiene un valor de 6144. Todo esto nos servirá para poder intercambiar objetos. Dentro de la mesa de transmutación, como vemos, podremos meter los objetos en este apartado de acá, y desaparecer el objeto entero. Que como vemos aquí, lo hemos desaparecido enteramente, y en este apartado de aquí, nos aparecerá el valor que tenemos dentro de la mesa. En este caso, he metido un stack entero de oro, y me ha dado 131,072 de EMC. Ahora bien, si yo por ejemplo quisiera cambiar esto que he invertido aquí, lo quiero cambiar por cuero, en este apartado de acá vamos a colocar el cuero. Y en este caso me dice que el cuero vale 64, y que si por ejemplo lo saco todo, absolutamente todo, sale un stack, y en este caso todavía me quedo con más material. Entonces lo sigo sacando, hasta quedarme sin nada. Y como vemos, en este caso, un stack de oro, ha sido cambiado por todos estos stacks de cuero. Este modo nos permitirá clastear teletransportadores, los cuales podrán ser utilizados de una manera bastante sencilla, simplemente colocándolos en el área en el cual nos queremos teletransportar, digamos aquí mismo, vamos a colocarle un nombre, y posteriormente darle a aceptar. Y de esta manera, este teletransportador ha sido activado. Ahora bien, deberíamos de colocar el siguiente teletransportador en alguna otra zona. De esta manera nos aparecerá el otro teletransportador. Ahora, solo haciendo clic derecho, nos aparecerá este menú, y simplemente seleccionando hacia donde nos queramos teletransportar, este será instantáneo. Esos teletransportadores no son solo bidireccionales, sino que además, podríamos seguir agregando teletransportadores indefinidamente. También tendremos los Area Teleport, los cuales al colocar funcionarán de la misma manera que los anteriores, pero sin embargo estos generaron un área a su alrededor, la cual nos permitirá teletransportarnos con las entidades que estén en esta área. Por ejemplo, si colocamos estas vacas aquí, y simplemente nos vamos a la otra zona, estas vacas serán teletransportadas contigo. Y por último, tendremos el Personal Teleporter, el cual, simplemente haciendo clic derecho en el suelo, este aparecerá de esta manera, y como vemos, esta se generará de una barra de carga, de color rojo, que irá bajando constantemente. Una vez que la barra roja desaparezca completamente, el teleport desaparecerá. Así que por ello es simplemente temporal, mientras la barra cae. Y simplemente haciendo clic derecho, por ejemplo, en el aire, el teletransporte será instantáneo. Ahora bien, si nosotros colocamos una marca, por ejemplo aquí, y dejamos presionado el clic derecho, hasta que termine de cargar completamente, y estamos cerca de alguna entidad, esta se teletransportará contigo. Estamos en cara de añadir 32 objetos nuevos al juego, los cuales podremos encontrar en los cofres de loot, dentro de las diferentes edificaciones que tenemos dentro de Minecraft. Como por ejemplo, una sombrilla que nos dará caída lenta, mientras la tengamos en la mano, o con la cual podríamos cubrirnos también del ataque de los mobs hostiles. Un bistec eterno, el cual jamás se acabará, es decir, tendríamos comida infinita. Unas pantuflas de gatito, las cuales te permitirán hacer que los creepers escapen de ti. Un cinturón de corazón, el cual te permitirá tener un aumento en la barra de vida. Así como también nos permitirá encontrar un nuevo steel, que tendrá forma de cofre, y se te lanzará constantemente. Este modo nos añadirá una serie de características para volver a nuestro Minecraft más realista, dentro de lo que cabe claro, está no rompiendo el juego completamente. Como por ejemplo, la de la energía, la cual se irá bajando constantemente cuando realice ciertas actividades dentro del juego, y la cual podrá ser restaurada, alimentándonos, quedándonos completamente quietos, o caminando en lugar de correr. Además se nos agrega la mecánica del sueño, ya que si pasamos varias noches sin dormir, se nos afectará con ciertos efectos negativos, como el que estamos viendo aquí, el Tire Nest, el cual se recuperará simplemente durmiendo. La mecánica del hacer, la cual se recuperará tomando agua. Pero que sin embargo hay que tener cuidado, ya que se nos afectará con algunas características negativas, en el caso de que tomemos agua sin purificar, así que les recomiendo más bien utilizar agua purificada. Así como también la mecánica de la temperatura, la cual nos afectará dependiendo del mismo en el que estemos. Por ejemplo, en este caso estoy en el desierto, y estoy portando el traje de lana, el cual sería para elementos fríos, y como ven la barra del HUD está cambiando hacia un color rojizo. En el caso de que nosotros queramos estar en el desierto sin tener algún efecto negativo, tendríamos que utilizar la armadura de miel. Y como ven el HUD irá cambiando de color. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!